Rafael Jurado se despide en unos minutos de la audiencia al frente de su espacio de entrevistas. Una cita con el amor que tras 18 capítulos pone el punto final a su primera temporada en emisión. Lo primero que nos confiesa el director y presentador del programa es la satisfacción que le genera la buena respuesta que ha tenido esta experiencia pionera en nuestra televisión local. Para mí lo más importante es que haya satisfecho a los espectadores de Canal Coim la oferta, la propuesta televisiva que se les ha hecho y creo que es por lo que me comentan, creo que es cierto. Creo que les ha gustado mucho, creo que los personajes que se han traído han sido personajes muy interesantes. Tratar el tema del amor es relativamente novedoso en televisión y entonces tratar el tema de las emociones, que nos familiaricemos, que entendamos qué es lo que nos pasa en definitiva para ser un poquito más felices. Entonces han venido un buen puñado de personas muy interesantes, desde catedráticos de universidad hasta terapeutas, bailarines, personas muy varias y muy interesantes. Por el programa han desfilado personalidades de distintos ámbitos con los que se ha creado un clima propicio para hablar del amor en diferentes planos y niveles. Desde las relaciones de pareja al amor a los amigos, a los seres queridos que ya no están con nosotros o a un barrio o una tierra en concreto. Hemos intentado tratar muchas sensibilidades, hemos querido tratar la amistad, las relaciones de pareja. Fíjate, vino hasta Ian Gibson, o nosotros fuimos a conocerle, y él habló del amor a la tierra, el amor a la península ibérica, que decía que era una península que le apasionaba. Hemos tocado muchos temas, muchas pasiones, muchos personajes interesantes, y la verdad es que yo personalmente estoy contentísimo de que nos hayan prestado su testimonio. En unos minutos podrán ver el último de los programas de esta primera edición de Una cita con el amor, esta noche con la presencia del terapeuta y transmisor del conocimiento, Sergio Ramos, que abordará el aspecto espiritual del amor. Es un hombre que vive habitualmente en Barcelona, que tuvimos la suerte de captar en uno de sus viajes, y bueno, realmente él nos va a dar una visión espiritual del amor. Él plantea la dualidad entre el amor y el miedo, que sufrimos, porque yo creo que tiene razón, que uno de los grandes obstáculos que encontramos a la hora de amar, y de amar no solo a nuestra pareja, sino a nuestros familiares, a nuestros vecinos. A veces no tocamos, no acariciamos, no somos más afectuosos con la gente, porque tenemos miedo al que dirán, al que pensarán otros. Entonces, vencer esa barrera que nos supone el miedo es lo que nos ha venido a contar. Tenemos que ir todos acompasados en crecer, en abrir el pecho, en abrir el corazón a todo, a la vida, al trabajo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestra pareja, y si te dijera, incluso, lo más importante, a nosotros mismos.